Stones que en unos cuantos días tocarán en tierras mexicanas con su gira Bridges to Babylon lo mismo harán en Argentina en el mes de marzo pero bueno, primero les voy a anunciar el lugar y las fechas de los Stones en México aquí lo van a ver y como teloneros tendrán a otra banda clásica en lo que respecta a México les hablo del Tri así que ahí intercambiarán consejos médicos para sobrellevar la artritis además damos saludos a la gente del Tri van a estar abriendo a Rolling Stones ahí en México también quiero aprovechar para anunciarles que la próxima semana tendremos un Hora Prima especial con Rolling Stones de Rolling Stones así que no se lo pierdan mientras tanto aquí los voy a dejar con los mismos la canción Anybody's in My Baby continuamos aquí en Hora Prima y ahora sí seguimos anunciando los eventos más llamativos que se estarán llevando a cabo durante los próximos días tanto en México como en Argentina uno de esos sin duda alguna es la visita de Deep Purple a México su última fue en el 94, ¿se acuerdan? y ahora regresa con su formación total incluyendo a Steve Morse en guitarra a John Lord en teclados y su vocalista original Ian Gillan y bueno, les cuento también que su presentación la harán escuchen bien, esto va a ser el 4 de febrero en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y se espera una excelente presentación que incluirá sus temas clásicos como Smoke in the Water y Burn, entre otros así que bueno, ya saben, Deep Purple en México pero para que se den cuenta un poco de cómo digamos, un poco de la onda y la vibra de sus conciertos los voy a dejar aquí con imágenes de lo que fue uno de sus conciertos en Argentina hace poco aquí va se me movían los pantalones realmente es una clínica de música ¿qué te pareció el show? no sé, yo estuve con Dios Dios me dijo que se llamaba Deep Purple I can hear you without a I can hear you without a I can hear you without a Well, at the third night we recognised everyone in the hall, you know so they knew all the stuff so, but they were singing it pretty good on the first night they were louder than us, you know uh, 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 uh It doesn't matter if I'm right or wrong It really doesn't mean a thing It doesn't matter if you like a song As long as you can hear the same Goes on the throne and every little girl's rose You know I cut but never bleed A shadow in the night, purely light I can't satisfy your enemy A peaceful dancer, I'm a fantasy man Master of illusion, magic touching my hands For the stages I'm lifting when I still stand A battle in love, second and hero King of dreams Don't make a difference What you got It doesn't matter what you lose Don't make a difference Like you're not Baby, I'm gonna choose To let her do this Cause all around me there is mystery and wonder Now can't you see it in my eyes I'll crack the sky, make you feel a thunder You'll never see through my disguise I'll crack the sky, make you feel a thunder Master of illusion, magic touching my hand All the stages I'm lifting when I still see it's Bigger of love, second and hero King of dreams The This ¡Gracias! 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 Y tuvo la colaboración en un par de temas de control machete Así que bueno, en este álbum se planea lanzar a... Les cuento que este álbum se planea lanzar a mediados de año Como para junio ya estará Y en cuanto a la presentación en el ciclo gratuito Esa será el 21 de febrero Así que estén pendientes ahí en Buenos Aires Los voy a dejar con Animal La canción es Sol ¡Gracias! Fuente de mágica energía que genera todo lo que nos rodea en esta vida Adentro nuestro, una paz estrella Todos hijos de una misma fuerza que genera el sol La mente ligera, guerrera perfecta La vuelta se mueve y se recto Alimenta cambiando de cuerpo De vida, de espera, de alea, de Dios La ley más suprema ¡Sol! ¡Sol! Nada que no tiene tanto poder Fondo al fondo, tienen el fondo del alma Tienen la llave para hacer que se expanda Más allá de nuestro propio cuerpo Nada que no tiene tanto poder Nada que no tiene tanto poder Nada de esto tiene tanto poder Nada fuera tiene tanto poder ¡Sol! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!